Salud. Ya estamos con nuestro invitado de esta tarde, él es astrónomo, licenciado en astronomía de la Universidad de Chile, doctor en astronomía de la Universidad de Toronto en Canadá, ha publicado una serie, son innumerables los artículos de investigación en distintas revistas de alto prestigio, es profesor titular de astronomía en la Universidad de Chile, Premio Nacional de Ciencias Exactas el año 1999, miembro de número de la Academia Chilena de Ciencias y además tiene una serie de publicaciones de divulgación como Astronomía Contemporánea, por ejemplo, es coautor de Supernovas, también de Somos Polvo de Estrellas, un Superventas, tal como este libro que tengo en mis manos, que es su última producción, Marte, La Próxima Frontera, estamos con el profesor José María Maza Sancho, antes lo conocían como José Maza simplemente, ahora es José María Maza Sancho, haciéndole un homenaje también a su madre, profesor, bienvenido. Sí, bueno, encantado, en realidad sí, por una parte yo siempre usé mi apellido Sancho, pero en los libros anteriores en general siempre me omitían el Sancho, yo José Maza y punto, pero curiosamente cuando Planeta quiso publicar mi libro anterior, el Somos Polvo de Estrellas, sin que yo les dijera nada, ni a favor ni en contra, ellos fueron y tiraron una portada y me llamaron José María Maza Sancho, que bueno, más nombre que eso no tengo, José María Maza Sancho. Yo he omitido en mi vida el María, porque de niño me hacían un poco de bullying. De verdad, porque era nombre mujer. En el barro Sarana llegaban con flores a María y me dejaban flores en el escritorio y qué sé yo, había toda una cuestión muy machista y María no sonaba como un nombre muy masculino, a pesar de que toda mi familia se llama José María, mi abuelo se llamaba José María Maza Sánchez, mi abuelo paterno, entonces yo más cercano a eso, imposible, y todos los primos del nivel, hay un José María Maza Ruiz, José María Maza Puente, José María Maza Sancho, y hay otro que es José María Segovia Maza, pero todos los primos teníamos que tener el nombre del abuelo. Así que yo heredé el nombre de mi abuelo, afortunadamente, porque el otro se llamaba Anicasio, y que hubiera sido peor, así que yo agradezco al José María, pero claro, yo José Maza, pero José es muy corto y Maza también es muy corto, entonces José Maza Sancho, como que ya uno tiene un nombre un poco más largo, pero ahora aquí me pusieron todo y está bien. Claro, José María, uno tiene que tener ya ciertos años, de los 50 para arriba te podéis llamar José María en Chile, y te miran con buena, nadie te dice nada, o si se burlan a mí me da lo mismo. Así que decidí que cuando ya cumplí 50, hace ya bastantes años, llamarme José María, pero lo pusieron ellos, si ellos me hubieran puesto un seudónimo también lo hubiera aceptado, porque yo quería que el libro tuviera una amplia difusión y la tuvo, el polvo de estrellas es un récord, 30.000 libros vendidos en Chile no es poca cosa. No es poca cosa, un libro de ciencia además, un libro, bueno, además que tiene una característica, usted logra una llegada al público que es muy comprensible, para los que no somos expertos, los que no tenemos entrenamiento, ningún tipo de escuela en materias astronómicas o físicas, lo hace muy comprensible, y lo mismo pasa con este libro, con Marte, aún más diría yo, este es una especie de, es un libro, un libro que uno de repente se confunde, si está leyendo un libro de ciencia o un libro de ficción, porque está como que se hubieran encontrado los hechos, lo fáctico con lo fantasioso, con lo imaginado. Sí, no, bueno, en este libro nuevo, Marte, la próxima frontera, en realidad ahí no trato de enseñar nada, trato de contar historia y de un poco excitarle la imaginación al lector con lo que puede venir, con lo que va a venir, porque en realidad esta cuestión no es si vamos a ir o no a colonizar Marte, la pregunta es cuándo vamos, vamos ahora, en el 2033, que es la próxima vez que Marte va a estar bien cerquita, podríamos incluso ir antes, porque fíjate que el camino uno lo tiene que hacer como con chanfle, entonces es cierto que estando más cerca Marte de la Tierra es un poquito más corto, pero si uno hace un calculito yéndose, digamos, gastando el menos combustible posible, cuando está cerca uno llega como en ocho meses, y cuando está bien lejos uno llega como en nueve meses y medio, porque el camino es muy largo, es muy tangencial, se va abriendo de a poquito, de a poquito, de a poquito, en la órbita, el camino recorrido no son los 60 millones de kilómetros, son como 500 millones de kilómetros, la separación de la órbita de la Tierra hacia Marte van a ser 60 millones, pero el camino que uno va a hacer para lograrlo es mucho más, es como un avión, cuando despega, no es que vuele 10 kilómetros para llegar a una altura de 10 kilómetros, el avión vuela como 300 kilómetros para alcanzar 10 kilómetros de altura, te fijas, bueno, eso mismo vamos a tener que hacer si vamos a Marte, pero es algo que se puede hacer, se puede pensar, se puede, y bueno, lo lindo, como lo digo creo ahí en el libro, lo he dicho tantas veces, ya estoy medio mareado de repetir lo mismo, pero lo bonito de ir a Marte es que no se puede, esa es la gracia, ese es el desafío, porque si se pudiera, bueno, no tendría gracia, la gracia es hacer algo que sea muy difícil, no se puede respirar, ¿cómo vamos a respirar? No hay agua, acaban de anunciar que encontraron un lago subterráneo, 15 millones de metros cúbicos de agua, 150 millones de metros cúbicos de agua, a lo menos, hay varias cantimploras para llenar con esa agüita, después, ¿cómo vamos a hacer agricultura? Porque es un desierto duro, duro, entonces, ¿cómo vamos a armar un invernadero donde puedan florecer las flores, donde puedan salir papas, tomates, lechugas, cebollas? Y eso es un desafío completo, pero es una cuestión linda, realmente, ¿cómo va a enamorar? Es como cuando Colón vino a América, ¿cómo vamos a construir nuevas ciudades? ¿Cómo vamos a colonizar? ¿Cómo vamos a establecernos allá? Bueno, peor fue cuando vino Colón a América, porque aquí había algunas comunidades, había algunos residentes previos, y que fueron un poquitito humillados y corridos para el lado. En Marte, aparentemente, si hubo marcianos, la catástrofe de Marte fue que perdió el campo magnético y con ello perdió la atmósfera, y al perder la atmósfera, los líquidos se fueron yendo a la atmósfera, y los líquidos que hubo en la superficie, en una buena parte se perdieron, unos poquitos están atrapados en los polos, y ahora con este lago subterráneo bajo el polo, hay un poquito de líquido bajo el polo. Pero el asunto es tratar de reconstruir Marte. Ahí, bueno, no se sabe si hubo vida o no, pero a lo mejor en el agua subterránea encontramos un marcianito chiquitito, un extremófilo, que vive en el agua salobre, del lago está como 1.500 metros debajo del hielo. Es muy, muy atractivo. Suena a ciencia ficción, estoy de acuerdo. Usted usa un concepto, no lo tengo, lo tenía subrayado, pero no lo puedo encontrar ahora, que es tierraformación. Llaman de terraformación. Terraformación. Yo no lo había escuchado. El hacer habitable el ambiente. Por ejemplo, en Marte, lo que hay que hacer es potenciar la atmósfera, procurar ponerle un poquitito de picardía para que haya calentamiento global. En Marte la temperatura suba unos 5 o 6 grados. Ya con 5 o 6 grados. En el ecuador marciano, uno puede vivir, yo diría, tan cómodamente como uno puede vivir en Estocolmo. La temperatura en el verano puede ser 10 grados, 5 grados. La temperatura en el invierno puede ser 20 o 30 grados bajo cero, pero con buenas casas y con buenas calefas no hay problema. En las noches en Marte, al comienzo va a ser muy helado y baja la temperatura a 50, 60, bajo cero. Pero como uno no puede andar al aire libre, porque no hay atmósfera que a uno lo contenga, uno tendría que andar con un traje. Entonces, uno no va a sufrir el frío si anda con un traje. Ahora, el traje tiene que ser térmico y de buena calidad para que uno no se enfríe, porque si se pasa a través del traje la temperatura externa, estamos fritos. Pero es un desafío en todo sentido, para la agricultura, para la sociología, cómo va a vivir la gente allá, qué ley va a imperar en Marte. Cuando nazca un marciano, ¿quién le da el carnet de identidad? ¿Quién le da el pasaporte? Cuando los terrícolas le digan, ya, mi hijito, vamos a ir a ver al abuelito a la Tierra. ¿Cómo lo traen para acá? ¿Con qué documentación? Hay montones de cuestiones que construir en Marte. Elon Musk quiere poner un millón de personas en un siglo. Cada dos años va tirando 10.000 o 20.000 personas a Marte. Y tienen que ir construyendo ciudades hasta tener un habitáculo para un millón de personas. Es un desafío interesante. Yo creo que Elon Musk debe haber fumado algo y yo no me he fumado. Y yo le creo a Elon Musk que en un siglo van a haber 5.000 o 10.000 personas viviendo en Marte. Un millón me parece un poquitito, demasiado ambicioso. Pero por otro lado, uno tiene que tener una meta muy ambiciosa para lograr un resultado interesante. Usted se pregunta en el libro, estamos conversando con el profesor José Massa acerca de su libro Marte, la próxima frontera. Usted dice, ¿por qué ir a Marte? Bueno, porque no tiene explicación. No hay un por qué. Era como, ¿por qué venir a América? ¿O por qué hacer tantas cosas que se han hecho en la historia de la humanidad y que no tienen ningún sentido en sí mismo? Pero que cobran sentido en la medida en que se hacen, porque se descubren justamente nuevas fronteras y con eso, de alguna manera, nuevos mundos. Y la humanidad va, en ese sentido, desarrollando sus propias capacidades, a veces de manera casi ciega o casi a ciegas. Pero hay un montón de dificultades para poder lograrlo. Usted dice, eso es lo que lo hace interesante este desafío. Vamos viendo algunas de esas dificultades. Por ejemplo, salir, mandar una nave tripulada a Marte. ¿Qué pasa en cada una de las etapas y cuáles son los desafíos para cada etapa? Bueno, uno de los primeros desafíos es que el viaje, si uno lo hace economizando combustible, son ocho o nueve meses el viaje. Es un grupo que tiene que ser por lo menos unas diez personas. Hay tres o cuatro figuras que son claves. Un experto en toda la parte de software, en toda la parte de ordenadores. Y un backup, porque se le puede dar un patatú y alguien tiene que asumir. Después tiene que ir un cirujano, un médico, y con otro que pueda tomar el relevo en caso de que el médico algo le pase. Un comandante de la nave que tiene que tener también un segundo de a bordo. Tiene que ir, si van a ir allá a estar un rato, debería de ir un geólogo, un ingeniero de minas, etc. Yo creo que es una tripulación de unas diez personas en una nave que van a estar ocho o nueve meses. Pero durante el viaje van a estar expuestos a niveles de radiación ultravioleta mucho más intensos que la estación espacial orbital. Porque aquí, a 400 kilómetros de altura, todavía hay un buen cacho de atmósfera que los protege un poco. Están mucho más desprotegidos que en el suelo. Pero algo los protege, y el campo magnético los protege de la radiación cósmica. O sea, el viaje tiene un problema con el nivel de radiación que van a sufrir dentro de la nave y el nivel de radios cósmicos. O sea, la nave tendría que... Uno no puede hacer una nave que tenga unas paredes de plomo de 15 centímetros, porque la nave sería imposible mover. Pero uno no la puede hacer de un aluminio delgadito, de papel de alusafoil, para ir al espacio, porque ahí se van a colar todas las radiaciones y todo lo demás. Entonces, ya poder llegar a Marte va a ser un peligro, porque un año, nueve meses en realidad, alguien podría desarrollar una enfermedad y se podría morir en el camino o no. Le podría dar cáncer a no sé dónde y estamos fritos. Entonces, y bueno, por supuesto que la tripulación es muy importante también el estado de ánimo. Una cosa que lo comentan en un libro interesante de un astronauta canadiense, Chris Hatfield, que dice, el problema que tienen los astronautas es un problema bien interesante. Se presentan 5.000 para llenar tres vacantes. Entonces, los tres que son seleccionados son ya, pero la creme de la creme. Las saben todas, son rápidos, físicamente dotados. Son primadonas los tres. Pero después uno mete 10 primadonas en un espacio de 100 metros cuadrados. Y ahí el problema es que todos tienen que entender que el grupo y la misión es más importante que cualquiera de ellos. Y que ellos van en un grupo. En realidad, uno contrata primadonas, tenores y sopranos que maravillan a las audiencias. Pero lo que uno necesita para ir a Marte es una orquesta. Una orquesta que suene de maravilla. Donde uno no diga, mira, el violinista era bueno, pero el resto era re malo. No, eso no es una buena orquesta. La buena orquesta es la que funciona bien, como un todo. Y el capitán va a tener que ser el director de orquesta y tenerlo. Pero los astronautas, si son muy primadonas, van a tener la mecha corta. Y si de repente uno está durmiendo y el otro lo pasa a llevar y lo dice, ¡Ey tú, qué te has creído! Entonces, uno no... Entonces, el humano después de todo. Claro, si aquí uno ya se enoja con alguien, no le hablo más, este idiota. Pero ahí en la nave se tienen que seguir hablando. A la hora siguiente, uno va a tener que informarle, oye, mira, los datos de no sé qué están todos ok. Y se los tienen que informar a todos. Y el otro, míralo, porque tienen que estar todos en la misma página, como dicen en inglés. Y no te caben, digamos, sublimar la bronca humana con dejar de hablarle o no mirarlo o ponerle zancadillas. Porque si le ponéis zancadillas al otro compañero, la misión va a fracasar. Entonces, la sociología del grupo, que lleguen allá y que nadie se haya rejuñado con nadie, bueno, también el grupo debería contener mujeres y hombres. Con lo cual, creo que la testosterona ciertamente de las mujeres es bastante más insignificante que la del hombre. Pero, por otro lado, pueden haber, qué sé yo, algunas cuestiones medio románticas entre uno y otro, que también puede conducir a una serie de situaciones difíciles. Entonces, llegar allá, hay muchas variables. Mira, tan solo el oxígeno para que uno respire, son como dos kilos, dos kilos y medio de oxígeno al día que tienes que respirar tú o yo o el que vaya. Y resulta que si uno va por 700 días, dos kilos por 700 días son 1.400 kilos. Es casi una tonelada y medio de oxígeno por astronauta. Y si van 10, ya estamos hablando de 15 toneladas de oxígeno que hay que llevarla. Por eso, la nave, la nave tiene que tener una capacidad como de un avión grande, 200, 300 toneladas, para poder llevar equipos, para poder llevar cuestiones. Y el oxígeno es fundamental, llevar alimento. El alimento para ir, estar allá y después volver. Entonces, lo más importante es poder generar en Marte, tal vez con naves automáticas, generar oxígeno a partir del aire. El aire es anidrocarbónico. Y hay un modelo de una maquinita que va a chupar el anidrocarbónico y va a separar la molécula y va a producir oxígeno. Entonces, cuando uno tenga un dispensador, así como quien va a comprar una bebida y le echa una moneda, y uno tiene el dispensador de oxígeno, uno podría no llevar tanto oxígeno y poder llevar máquinas para que las máquinas le ayuden a los tipos a ir haciendo una colonización. Profesor, ¿qué papel puede jugar Chile en este proceso, en esta exploración? Uno dice, bueno, nosotros, la verdad que nuestra historia en la conquista del espacio, la verdad que se limita básicamente a la capacidad que tenemos para mirar el espacio y que se ha instalado acá en Chile, pero la conquista misma no hemos tenido mayor participación. Esto es, esta conquista de la próxima frontera, la conquista de Marte, ¿es un proceso en el cual nosotros deberíamos formar parte? Yo quisiera creer que sí, porque fíjate, por ejemplo, si en la Universidad de Magallanes arman un equipo y van con el Instituto Chinero Antártico y se van a la Antártica y llevan una serie de invernaderos y en unos ponen papa, en los otros cebolla, en los otros tomates y los ponen ahí y los calefaccionan como pueden, con energía solar para que realmente tengan éxito. Bueno, yo siempre digo lo mismo y no sé por qué se me ocurrió ese ejemplo, pero lo repito. Si tú llevabas una cuestión y ponés trigo en uno y en el otro ponés quinoa, a lo mejor la quinoa, que es un producto más local, que yo no creo que los gringos ni siquiera la conozcan, a lo mejor en el altiplano uno se puede ir al volcán Ligán Cabur, poner quinoa, trigo y arroz y a lo mejor la quinoa se da mucho mejor que el trigo y el arroz. Entonces la Universidad de Antofagasta, la Católica del Norte o la Universidad de Antofagasta, le podría decir a la NASA, oiga compadres, miren, no pierdan el tiempo con arroz y trigo, vengan a ver la quinoa como se da aquí de bonita en el volcán Ligán Cabur o en la Antártica. Tenemos zonas extremas de mucho frío, de condiciones. El desierto de Atacama vienen de la NASA a probar todos estos móviles, todos estos robots de seis ruedas, estos seis por seis y si funcionan en el desierto a campo traviesa, también los mandan para Marte considerando que va a funcionar. Nosotros podríamos probar una cuestión como una oruga, también ingeniería mecánica. No tenemos idea cómo tienen que ser los vehículos, pero podemos poner en funcionamiento algunas ideas y como los gringos tampoco lo saben, si uno le escribe a Elon Musk y le dice, oiga, mira, la quinoa la lleva, yo creo que el Elon Musk agarra un avión, viene a ver y dice, ya listo, a ver, vayan a desarrollarlo en California. Te fijas. Es decir, todos están abiertos a ideas porque es un tema que nadie sabe cómo hacerlo. Y si nosotros aportamos ideas que son todas ideas tontas, por lo menos el cerebro de los jóvenes se va a ir nutriendo. Porque hay que, bueno, una de las maravillas y eso, que me perdonen los economistas y en realidad ni quiero el perdón de los economistas. Los economistas quieren financiar cuestiones que sean rentables. Usted, ¿en qué va a hacerlo? ¿Y cuánto éxito va a tener? ¿Y cuánto? Oye, pero si lo más bonito en hacer investigación científica es equivocarse. El fracaso es el abono sobre el cual se construyen los éxitos. Entonces, tenemos que partir. ¿Cómo vamos a ser tan soberbios de creer que no tenemos ideas y vamos a la primera a chuntarle? No, tenemos que equivocarnos. Y bueno, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología se podrían pensar ideas choras que aunque estén todas equivocadas va a valer la pena porque va a haber gente que va a estar pensando cuestiones distintas. Le queremos agradecer muchísimo a José Massa por habernos visitado esta tarde. Autor de Marte y la Próxima Frontera, un libro de Editorial Planeta que ya se está empinando ahí entre los más vendidos de nuestro país. Se agotó. ¿Número uno o estaba número dos? Número dos. En las últimas dos semanas estaba número dos pero ya se agotó. Se agotó. Pero creo que mañana sale la segunda edición. El mío no lo presto entonces. Sí. Muchas gracias, profesor. Que estés muy bien. Encantado por estar aquí contigo. Oye, escuché un poquito de música este es Blondie Con.